¿Qué tal? Vamos a presentar esta técnica de un movimiento de karate llamado Chutouke, que es un movimiento súper clásico en películas, en revistas, en todos lados. Vamos a tratar de hacer algo para la vida real. Mi nombre es Guillermo Acuña, compañero es Gonzalo Munguía, somos instructores de Chutotapriu MX en Tijuana. Muy bien, la técnica viene así, es preparación y corte, preparación y corte. Si es en la mano, si me toma en la mano, es torsión de muñeca, y voy a hacer el corte hacia su dedo gordo, esto voy a hacer. Todo junto sería así. Y otra vez. Ahora, si viene cruzado, lo mismo, preparación, mi mano va a atrapar, y aquí en torsión de muñeca voy a hacer mi corte de la mano de cuchillo sobre su muñeca, esto, jalando. Entonces, de aquí, una vez más, y ahí queda, esto es más o menos recreando el movimiento de Chutouke. Gracias.